Balsas como estas de riego se reparten entre los invernaderos en la provincia de Almería. Algunas están valladas, pero en otras falta esa protección con el consiguiente peligro para la población. Es lo que ocurrió ayer en esta zona del sector 4 de La Mojonera, cuando un niño cayó dentro de una balsa de riego y se ahogó. El niño vivía con sus padres y cuatro hermanos en una casa próxima. Sin percatarse ninguno de ellos, salió de la vivienda y se acercó a la balsa. El niño también viene a las casas con ellos. Dos minutos sale fuera y luego el padre decide dónde está el niño. Y luego sale el padre aquí fuera, mira el niño sacado en la balsa. El padre tampoco sabe balear, bájate abajo. El padre también hace un poco falta que morir. Y luego le llama a la policía, la policía aquí más cerca y viene. Y luego la policía saca al niño. La familia cree que un osito de peluche podría ser la causa del accidente. El niño intentó cogerlo, resbaló y cayó dentro de la balsa. Ni el niño ni su padre sabían nadar. Cuando llegaron efectivos del servicio de emergencias, bomberos, guardia civil y policía local solo pudieron certificar la muerte. Según los familiares, esta mañana estaba previsto que se le practicara la autopsia. La familia tiene intención de trasladar el cadáver a su lugar de origen en Marruecos.